La Academia de Artillería La Academia se fundó en 1764 y por tanto cumplimos 250 años el próximo día 16 de mayo. Eso nos convierte en el centro de formación de oficiales en activo más antiguo del mundo. En 1764, bajo el reinado de Carlos III, se crea el Real Colegio de Artillería de Segovia. Dirigido por el Conde de Gazola, se convierte en un centro de formación fundamental para la institución militar. Allí los oficiales aprenden los avances científicos y mejoras técnicas de la época. La ciencia y la tecnología siempre al servicio de la defensa. El Alcázar se incendió en 1862 y la Academia se trasladó al Convento de San Francisco, donde permanece en la actualidad. En su biblioteca podemos contemplar ejemplares que sobrevivieron al desastre. Hasta hoy han pasado por este real colegio más de 11.500 oficiales y 4.500 suboficiales. Soy alumna de quinto curso de la Academia de Artillería. Este es mi último año después de una formación de 5 años. El motivo por el que elegí el arma de artillería es porque, para mi parecer, es una de las armas más completas, tanto por su formación, tanto militar como científica. Estoy afrontando el último curso de la enseñanza militar superior de oficiales y mis expectativas en cuanto acabe, porque esa es mi primera expectativa, el acabar esta carrera, serán llegar a las unidades y trabajar. Militares ilustres como los capitanes Daoiz y Velarde, que perdieron su vida en el Parque de Monteleón en la Guerra de la Independencia contra los Franceses, en 1802. Martín García Loigorri, primer laureado de Artillería y director de la Academia, al igual que Francisco Javier Azpíroz. Científicos como Luis Proust, industriales como Francisco Elorza. Se han redactado tratados de gran importancia que sirven de texto de estudio, como el Tratado de Artillería de don Tomás de Morla, componente de la primera promoción de esta Academia, y Principios de Fortificación, de don Pedro de Lucuce y Ponce. La Academia de Artillería en estos 250 años se ha convertido en la punta de lanza de la innovación, por supuesto en el ámbito pedagógico. En este sentido, nosotros, siempre lo hemos dicho, prefiguramos Bolonia antes de que Bolonia existiera. Hoy en día en la Academia se forman tanto oficiales como suboficiales, con unos planes de estudios que son muy innovadores en todas las áreas. Aquí se hace permanentemente uso de la propia implicación del alumno en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso nos convierte en pioneros en muchas de las áreas. Esto se ha hecho a lo largo de los 250 años y seguimos haciéndolo hoy en día. En Segovia y en el Museo del Ejército de Toledo, se organizarán en 2014 diferentes actos culturales para conmemorar estos 250 años. A través de ellos podremos contemplar la evolución de la artillería y la historia de España a través de su ejército.